La ponían a llorar, le daban golpe, le echaban la comida encima a tres amigas Hasta que llegó el día donde ella dijo yo me cansé de ella ya Se preparó para pelear, se puso a cuante, le dijo enséñame a pelear que yo me voy a aprender a defender Cuando la coman por la escuela que intentaron tirarle la comida encima Ella le dio una trompe en la cara única y yo por allá Le dijo que se acabó el ajo conmigo, hay que banquéticos que van a hacer el ajo del diablo Hasta que ellos entiendan lo que ellos son en Dios Hay gente aquí gloria, que se levantan lo que ellos son en los demonios El pie que no se tiene en la presencia, le digo a Dios lo que levanto como que es autoridad Le levanto como que es rea, aunque hay que ponerse en pie de guerra Y decirle a Dios, me levanto como poder Estamos en un mundo donde la gente fue con los que no son de diablo y los que no son cristianos están ángeles La gente tiene cinco noces ahí afuera y sigue vacío Tiene un carro de luz y sigue vacío Se tira cinco, fría el día y sigue vacío Mírame hermanos, batalla La tierra necesita de Dios La gente necesita de Dios Venezuela necesita de Dios Por eso es que ustedes, que todos los países que sacaron a Dios De sus países cayeron en miseria, cayeron en crisis Porque cuando la gente deja a Dios, cae en caos, cae en batalla, gloria a Dios Mientras yo va a ser el Dios de la República Dominicana Los terremotos no van a venir a destruir Mientras yo va a ser el Dios de la República Dominicana El diablo no va a hacer lo que quieren en este país Gloria a Dios, aleluya Usted no ven Venezuela Sacaron a Dios de Venezuela Cayeron en crisis Aleluya, gloria a Dios Señor Y Barack Obama Dijo, saquemos la vida de las escuelas Que saque ese Dios, que yo profano ¿Y qué pasó? Entraba la gente encapuchada y mataba a los niños Porque cuando la gente saca a Dios de su vida Cae en la mano del diablo, aleluya Entonces, mientras el Dios de la República Dominicana sea Dios Todo va a salir Y dé un aplauso a mi mamá, se le pide Levanta tu mano pa' arriba De Dios es la gloria De Dios es la gloria Hay alguien que quiere a Jesús en esta mañana, en este lugar De Dios es la gloria Levanta tu mano Y dile al diablo, todo mío me queda vivo Dile, todo mío me queda fuego Dile, ahora es que yo voy a pelear Dile, dile, dile Ahora es que yo voy a pelear Gloria al Señor Ahora es que yo me voy a llenarme del Espíritu Santo Al que tiene que oponerse en pie de guerra Dios no ha terminado contigo Dios está contigo como poderoso infante Ser un amigo que quiere a Jesús en esta hora Estamos aquí para hacerle la oración Levanta tu mano y cera tus ojitos ¿Y dónde estás? Siento ilusión de salida Que se va a impartir en unos minutos aquí Gente que le dolía la cabeza Se va ahora Hay gente que le dolía la espada Ahora se ve ese dolor de tu vida Se va la migraña Le hablo a los espíritus de enfermedad Que están atacando mucha gente en este lugar Te va afuera Te va afuera Te va afuera Te doy una orden Te doy una orden Te va, te va, te va Te va, te va Ahora Ahora, 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 ahora Siento como el Espíritu Santo empieza a sanar Siento como tú empiezas a sanar en esta hora Hay gente que a partir de hoy no le van a doler los riñones Yo más de sana Yo más de sana Él imparte salida Imparte salida en esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay gente que se quería ir al mundo Pero yo siento una activación profética Yo siento una activación profética sobre gente Acá no vele a la niña esa mujer que la cara toma Acá no vele a la niña Acá no vele a la niña Acá no vele a la niña Ahora, ahora, ahora Lo que ya se enfrente se va Se va, se va, se va Ahora, ahora La suelta, diablo Levántame la mano para arriba Levántame la que siento poder Eso Oh, 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 oh Ay, 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 que es que Propetizo sobre la gente Ay, que no quiero fuerza Tengo la fuerza sobre ti Chama, cándame a la calle Ay, 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 ay Hay gente que se le fue el amor por Dios Eso fue en la cubina Fue en la pasión del Dios Ay, Chama Siento un despertar Lo que siento Ey, ey, ay, ale Levantame la mano Hiciérame los ojos No te distraigas No te distraigas Entre su poder Su gloria Está en esta casa Ay, padre Ay, padre Ay, 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 ay Yo siento que en la iglesia Hay bandido infringir De algo A congregarse en esta casa Ay, placar, catalogación Yo siento delincuentes que se van a condenar aquí ¡Oh, manuz, bailando! ¡Una caca a la saba! ¡Ey, Dios mío! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano conmigo ahora! Esa jovencita que tiene 17 y 18 años No están de estar orando por novio Están de buscar a Dios, amén Primero el rey y después la añadidura Esa jovencita y esos jovencitos que tienen 17 y 18 años No están de amor todavía, están de buscar a Dios Enamórate de Jesucristo primero Pero después viene lo tuyo a detrás Levanta tu mano De esa gente que no son cristianos que están aquí Quieren al Señor, ¿quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere al Señor? ¿Usted es cristiano? ¿Quién es cristiano? Dios bendiga esa sierva ¿Quién quiere a Cristo de los que están aquí? Que no conocen al Señor ¿Quién quiere a Jesús? ¿Quién quiere a Jesús? Levanta tu mano Mírame, la de la camisa negra, mírame Tú misma, levántalo tu mano Eres mi princesa, te dice el Señor Yo soy quien peleó tu guerra Y quien peleó tu batalla Para estar donde estás sido fuerte Porque el diablo te ha buscado para eliminarte Pero yo estoy contigo Yo siento una cobertura que desciende sobre esta muchacha Porque el diablo la busca para matarla Por lo que ella aporta de parte de Dios que es grande Hay peticiones que tiene delante de mí Y que muy pronto te la voy a contestar Dice el Espíritu Y te doy fuerzas nuevas para que avance Te cambio la vestimenta y te doy armadura Para que me diga el diablo que no Que tú vas a seguir Hay algo profético que se activen en ese muchacho A partir de hoy Diría la gente que te tire fotos Porque voy a hacer cosas grandes Aquí es de la La toca el poder Ahí, ahí, ahí Levantame la mano para arriba Y cierra los ojos Hay gente que el Espíritu activa Una diversión de oración hoy Mira, 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 mira Si esto puede llegar a casa No, 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 no Lo siento que el Espíritu se mete Mira, 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 mira Ahí vienen los ángeles Ahí, ahí, ahí Llegaron los ángeles Y hasta ahora Es lo mismo Cuidado, cuidado La puerta, la droga, la droga La cosa Una casa, la droga, la cae La droga, la mierda, la mierda Se ativa la végora A la puerta de tres Se ativa la végora Ya pone el verso, mía Sota tu panino, no Ay, Dios mío, madre Ay, 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 ay Se ativa la guerra y la violación Se ativa la sociedad Y la autoridad Por la paz, la droga Ay, 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 ay Levanta la bra Levanta la bonita Gloria Oh, 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 oh Es la Amazonas Él es el caído de Él es el caído de Él es el caído de Porque él ha sido por el hueco Oh, gracias Jesús Amén, Dios bendiga, silencio Y bendiga a su pueblo Y olores de la tos Para mí ha sido una bondad El espíritu rompe una maldición En esta onda Cada vez que esos demonios Te reclaman Es un tormento fuerte Que tú sientes Pero siento refrigerio A favor de esta mujer ahora Y cubro a tus niñas Porque hay brujas Que la tienen en la vida Ya, rama Que levanten la mano para arriba Mira, mujer Dios está contigo Dios está en tu casa El diablo te ha tirado Muchas veces Para acabar contigo Pero yo soy tu Dios Te manda tus manos Siento que el ángel Va a pelear una guerra tuya En esta hora Cada vez que tú te prendes Y tú sientes De tierra trompada Y galletas Son los demonios Que te hacen guerra Y tú te pones A pelear con ellos Por eso es que no puedes Caminar con todo el mundo Porque no todas las mujeres ¿Te entienden? Tú eres loca Y tú te prendes Con decir gloria Soca tú El espíritu me dice En el reno profundo Ella está guiéndome por algo Dile que este año Se lo voy a entregar Levantame la mano Para que me quita santo La persona que nos sigue Para este lugar A Dios Sea la gloria Digo A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que he dicho Por mí Con su sangre Y alineado Su poder Y asado Alineado Y alineado Y alineado A Dios Con su sangre Para que me ayude ¡Gracias! ¡Gracias! A Dios ¡Gracias! Gracias.